Bienvenidos a un nuevo vídeo de Matete. En este vídeo veremos cómo hallar el determinante de una matriz de 4x4 usando cofactores. Tenemos la siguiente matriz de 4x4. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la columna o el renglón que tenga la mayor cantidad de ceros. En este caso podemos ver que solo tenemos un cero en toda la matriz, por lo tanto podemos trabajar con la primera columna o podemos trabajar con el segundo renglón. En mi caso yo utilizaré la primera columna. ¿Qué vamos a hacer? Como vamos a trabajar con cofactores tendremos que respetar los siguientes signos que dejaré aquí al lado. Muy bien, como elegimos la primera columna, entonces vamos a ubicarnos en el primer elemento de ella. En este caso es el 1. Lo que haremos será tapar la fila y la columna que intersectan a este elemento. Lo haríamos de la siguiente forma. Vemos que se forma una pequeña matriz de 3x3, la cual se llama menor. Entonces vamos a tomar ese menor y lo escribiremos abajo. En la matriz donde tenemos los signos, vemos que el signo que se encuentra en la misma posición que nuestro 1 es un signo positivo. Entonces nos lo vamos a traer para este lado y lo vamos a multiplicar por nuestro 1. Entonces también nos lo traemos. Vamos a volver a la matriz de 4x4. Ahora vamos a ubicarnos en el segundo elemento, en este caso el 0. De igual forma vamos a tapar la columna y el renglón que lo intersectan. Quedaría de la siguiente forma. Tomamos los elementos visibles y los acomodamos como una matriz de 3x3. Ahora buscamos el signo que esté en la misma posición que el 0. En este caso es negativo y lo acomodamos en el desarrollo y lo multiplicamos por nuestro 0. Muy bien, volvamos a la matriz de 4x4. Seguiríamos ahora con el tercer elemento, es decir, el 2. Tapamos la columna y el renglón correspondiente. Tomamos los elementos visibles y los acomodamos como una matriz de 3x3. Ahora buscamos el signo que esté en la misma posición que el 2. En este caso es positivo. Y lo acomodamos en el desarrollo y lo multiplicamos por nuestro 2. Muy bien, volvamos a la matriz de 4x4. Seguiríamos ahora con el último elemento, es decir, el 3. Tapamos la columna y el renglón correspondiente. Tomamos los elementos visibles y los acomodamos como una matriz de 3x3. Ahora buscamos el signo que está en la misma posición que el 3. En este caso es negativo y lo acomodamos en el desarrollo y lo multiplicamos por nuestro 3. Muy bien, ¿qué sigue a continuación? De cada matriz de 3x3 que obtuvimos, vamos a calcular su determinante. Para no extender mucho este vídeo, pondremos el resultado directo y les dejaremos por aquí otro vídeo donde explicamos paso a paso cómo hallar un determinante de una matriz de 3x3. Muy bien, concentrémonos en la primera matriz. Su determinante sería menos 92. Esto lo vamos a multiplicar por el signo positivo y por el 1 que teníamos. Nos quedaría de la siguiente forma. Resolviendo la operación nos queda finalmente menos 92. Muy bien, ahora pasemos a la segunda matriz de 3x3. En este caso notemos que el determinante lo vamos a multiplicar por 0 y como cualquier número multiplicado por 0 nos da 0, entonces no es necesario calcular este determinante. Esta es la razón por la que al principio decíamos que debemos buscar la fila o columna que posea mayor cantidad de ceros para ahorrarnos algunos pasos. Entonces, esta segunda la tachamos. Pasemos ahora a la tercera matriz. Su determinante sería 84. Esto lo multiplicamos por el signo positivo y por el 2 que teníamos. Nos quedaría de la siguiente forma. Resolviendo la operación nos queda más 84. Por último, sumaríamos los valores que obtuvimos, menos 96, más 168. Finalmente pasamos a la última matriz. Su determinante sería menos 28. Esto lo multiplicamos por el signo negativo y por el 3 que teníamos. Nos quedaría de la siguiente forma. Resolviendo la operación nos queda más 84. Por último, sumaríamos los valores que obtuvimos, menos 96, más 168. 42, más 168, más 84, nos da 160. Y ese sería el valor del determinante de nuestra matriz de 4 por 4. Muy bien, pues esto sería todo por nuestra parte. No olvides que si te gustó el video, puedes dejarnos tu like y suscribirte al canal, ya que eso nos ayudaría a seguir haciendo más videos como este. Esto sería todo y nos vemos en un próximo video.